yo les traigo terraria aquí hoy les voy a enseñar como como duplicar cosas para que me metan en mi mundo obviamente y bueno y bueno y pues vaya un cofre a ver que cofre que parece aún aquí pero no no voy a ir a estar lejos vamos a ir a este que no tiene nada igual lo que vamos a duplicar va a ser tapar se va a poder duplicar parece que en cualquier cosa no he probado con otra cosa y así ya vamos con ello bueno vamos a darte estos zoom pensé a ir a ir nomás esta cuenta y por eso y bueno ya ponemos la cosa que queramos explicar y bueno esa espada ahí está en el cofre ya bueno salís van a jugar eligen su personaje y ponen acá copia de seguridad local y bueno y bueno y ahí que voy a hacer creo queda guatido y bueno de aquí hay alguna sacamos la espada y vamos al otro y bueno vamos al otro y aquí está la espada duplicada espero que les haya gustado el video si les ha gustado pueden darme un like y suscribirse y bueno avísenme por los comentarios si quieren que siga subiendo de radio y bueno este mundito chulo y bueno hay más formas y bueno espero que les haya gustado el video denme un like y suscribirse y adiós